Entonces, ahorita hablamos y decidimos ya si hay que traer a alguien que haga el cemento de una vez, es para adelantar el trabajo Enrique. Yo creo que sería lo mejor, ¿no? Ahorita ya es muy tarde para ir con Pancho, pero aquí está, andábamos para allá. Pero tomamos como sea, hoy es sábado, hoy ha de andar bien borracho, yo creo. Esa gente, el fin de semana es para andar borracho, ¿me entiendes? Pues sí, estoy bien motivado, mi hijo, la verdad. Porque mira, esta casa al final de cuentas va a ser una casa general para todos, para todos. Todos, todos podemos disfrutar de ella. Tú haz tu propia casa aparte, Viviana que haga su casa propia aparte, a ver dónde seleccionan. Y yo hago la mía aparte, o sea, eso, pero esta, esta es la, 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 por decir así, es el curso para empezar y todo eso, ¿no? Ya. Eso es lo que espero, ¿no? Sí, tú vas a necesitar tu casa para Valerie, para ti, para la niña. Y Campirana, porque no puede ser el plan de vivir aquí jamás. Yo también la mía, va a ser para venir a pasar el día, la noche, con Sandra.